Se que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y lo cuesto Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y yo, ya 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 no tengo lágrimas Desde que se fue Me dejó y se fue Y yo, ya no tengo lágrimas Yo le llorado Y yo, ya no tengo lágrimas De que se fue